Bueno, desde la UTI tenemos un proyecto que data del año 95, que nosotros denominamos Red de Sistemas Integrados. Esto significa que cada sistema que se ha ido construyendo, por ejemplo, sistema de alumnos, sistema de recursos humanos, sistema de becas, se van construyendo pensando en la relación que tiene uno con otro. De esta manera se evita la repetición de datos o la redundancia de datos y la persona va construyendo su historia a lo largo de toda la universidad. Por ejemplo, si una persona va a consumir un menú, tiene que ser docente o tiene que ser estudiante o tiene que ser alumno de posgrado de la universidad para poder tener el beneficio del menú subsidiado. Por ejemplo, esto es un proyecto, como te digo, del año 95 y se ha ido construyendo de poquito y hoy en día tenemos 27 sistemas en producción que están todos articulados de esta manera. El problema que hoy se está tratando en el Consejo Superior es porque se presenta desde la Facultad de Ingeniería la necesidad de implementar los sistemas del CIU, que el CIU lo denomina ecosistemas. Estos sistemas son sistemas que se han ido construyendo en diferentes universidades y que el CIU los fue, de alguna manera, tomando y parametrizando, se llama, tratando de dejarlos para que se puedan acomodar a diferentes situaciones en diferentes universidades. Pero todos funcionan de una manera independiente en diferentes bases de datos, no están conectados de la manera en que tenemos los sistemas nosotros. Nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que se puedan estar incorporando sistemas del CIU. Sí, lo que pedimos es que se haga una evaluación seria del tema, porque reemplazar cualquiera de los sistemas nuestros hoy tiene un alto impacto en la universidad. Es realmente repercusiones que pueden ser muy negativas. Entonces, hay que evaluar muy seriamente qué sistema se justifica, reemplazar, de qué manera irlo haciendo y involucrar a todos los actores. Por ejemplo, acá están los usuarios finales que son los principales actores con los cuales cuando nosotros hacemos un desarrollo interactuamos permanentemente para tratar de que esté ajustado a lo que se necesita. Y estos son sistemas que ya están de alguna manera construidos y que se instalarían. Y bueno, el usuario final no tiene mucha opinión. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es esto, que se haga una evaluación seria, que se evalúe un sistema, hay algunos sistemas del CIU que nosotros no los tenemos, que los podríamos incorporar sin ningún problema. Y también hay algunos otros sistemas que se pueden complementar a lo mejor. Pero, bueno, y si hay que reemplazar, se podrá reemplazar. Lo que sí hay que hacer un estudio muy cuidadoso de cuál sería el motivo por cuál reemplazarlo y qué tiempo llevaría, qué recursos humanos, qué instalaciones. O sea, un estudio serio. O sea, un estudio serio. O sea, un estudio serio. O sea, un estudio serio.